Claro que sí, por placa y por documento. Hoy se hicieron. Unos 14 motores están detenidos por falta de documento y placa. Imagínate que andan en completo en la calle, que solo los delincuentes andan ilegales, como dicen, en la calle, que traten de andar un poco completo. ¡Gracias por ver el video!